Ari Sánchez, alcaldesa del municipio de El Triunfo, Choluteca, se une al movimiento Todos por Honduras del Partido Liberal. Ha dicho que va full apoyo a la precandidata Maribel Espinosa, porque considera que es la mujer idónea para dirigir las riendas de este país, por lo que se mostró muy contenta de formar parte del partido que más ha favorecido al pueblo hondureño. Y sí, realmente, bueno, la alcaldesa del municipio de El Triunfo está decidida a apoyar a la abogada Maribel, porque realmente está comprobado que las mujeres somos mejores administradoras, ¿verdad? Entonces, vamos a darle ese voto de confianza a la abogada Maribel. Bueno, esto es claro, ¿verdad?, que la gente tiene la impresión de que es una candidata limpia, ¿verdad?, que no tiene cola que la pise. Así es, una candidata que ha demostrado su transparencia, ha demostrado la capacidad y es una mujer derecha que va de frente a decir las cosas con verdad. Y es por eso que muchas personas le siguen. Así es, así es, es por eso que estamos apuntando a la candidatura de la abogada Maribel. ¿Y usted se va a lanzar también? Ahí le vamos a dar una sorpresita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no es un poco más de esa sorpresa? Ay, vamos a verla más adelante. Bueno, realmente yo tengo más que agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido hasta el momento. Él ha respaldado el tiempo de administración que tenemos en el municipio de El Triunfo, entonces él es el que está abriendo puertas para que venga lo que se venga. También la alcaldesa habló de su municipio, El Triunfo, donde hay varios proyectos por hacer y también existen varias necesidades. Estamos saliendo adelante, estamos saliendo adelante pese a que no contamos con transferencias en el municipio. Desde que yo tomé la administración no hemos recibido ni una tan sola transferencia. Y que conste que estamos al día con informes en tiempo y forma, pero lamentablemente hubo una conciliación de 25.5 millones de demanda y pues ahora ya nos quitaron dos transferencias que está ascendiendo a un poco más de 15 millones. Aunque todavía no se define si va a seguir o no como candidata a la alcaldía del Triunfo, su papel como líder liberal se nota porque llegó con un grupo de triunfeños ondeando la bandera rojo-blanco-rojo. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Buscas Álvarez.